¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y las mujeres y las mujeres? Queremos mantener en este deporte para prepararnos profesionalmente y el fogueo de las carreras que es fundamental para poder mantener un ritmo de competencia, digamos que fuerte para poder pelear las diferentes carreras a nivel latinoamericano o a nivel mundial en el caso. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y las mujeres y las mujeres? Nosotros estamos vistas de una forma como muy amas de casa, como muy tener a nuestros hijos, muy hacer este tipo de cosas y no nos valoran como deportistas, como mujeres fuertes que estamos afrontando también este tipo de retos de que nos levantamos a prepararnos, que entrenamos y que tenemos muchas fortalezas también físicas y sobre todo mentales porque son cosas que se desconocen. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y las mujeres y las mujeres? Ha logrado darse a conocer y ser, digamos que pionera en el ciclismo. Creo que para un resultado grande, sea hombre o mujer, al final de cuentas el reconocimiento viene, pero no se puede obtener un resultado si no viene acompañado de un apoyo desde pequeña, de unos procesos, de unas condiciones para poder obtener estos dichos resultados que deben ser óptimos para poder tener este tipo de reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!